Haciendo tarde, ¿no creen? Yo creo que es mejor que se vayan al hotel. ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Tú no vendrás con nosotros? Tengo que hacer una diligencia. Pero justo ahora. Sí, justo ahora. Quiero ver a mis padrinos, saludarlos. No los he visto desde que llegué. Estoy segura que tus padrinos entenderán, Soledad. ¿Entendé? ¿Qué? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Astoria! ¡No! ¡No! ¡Es tu sobrina! ¡Es una preciosura! ¡Hola! ¿Y cuándo llegaron? Hoy día, imagínate. ¡Fácil! ¡A Diego! Les presento a Gonzalo Ferrari, el esposo de Soledad. Mucho gusto. Mucho gusto. He oído hablar mucho de ti. Y muy bien. Diego es casi un hijo para mí. Hola. Mucho gusto. Contigo también quisiera hablar porque Alba me tiene muy preocupada. Sí, llama cuando quieras. Yo te explico la situación. Es muy linda tu hija. Bueno, bueno. Ahora que estamos todos reunidos, no se pueden ir tan rápido. Es el momento perfecto de darle una botellita de vino. No, no. Pero es que... Ah, no. Nunca estamos todos juntos. Hay que celebrarlo. Bueno, está bien. Perfecto. Mientras ustedes celebran, entonces yo voy a visitar un momento a Charo, ¿sí? Antes de que vayas a ninguna parte, hija. Ven conmigo que tenemos que hablar. Vamos. Fátima, vamos a sacar las copas. Perdón. Perdón.